Llegó el momento de los martes y en este momento en especial está el Barba aquí en la esquina de La Croce y Álvaro de las Tomas para el Barba Móvil. ¡Qué aventura nos deparará en el día de hoy! Barbita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? El gusto de saludarte. Estamos en Avenida La Croce, en las inmediaciones del Teatro Vorterix, esperando que suceda lo que va a suceder, ¿no? La magia. ¿Qué va a suceder? No tenemos ni la más válida idea. Perfecto. ¿Hay que hablar con qué jugador? ¿Con el informador o social? Ah, el informador. Hoy no está el informador. Está brillante, boludo. Está como... Hay otra persona. El buzo está como resplandeciente en el día nublado. Divino. Perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Efectivamente. ¿Qué vas a consultar en el día de hoy, Barbá? No, la verdad no... Ahí está el señor. Ahí está el señor. Él. 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 Mirá cómo se quiere ir. Señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo para abortes. Decirle que no fume. Decirle que no fume. ¿Cómo está, mi rey? No, bueno. Se me fue. Se me fue. Venía fumando cosas. ¡Eh, perrito! ¡Ay! ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo se llama? No, no. Ah, usted. ¿Cómo se llama usted? Patricio. Ah, no, pero ¿y usted? Luna. Luna. Tiene un saquito. Tiene para abrigarse, ¿no? Sí, porque no son violentos ellos. ¿No? Pero, viste, se lo pone por... Porque es una costumbre. La mal cría para mí. La cría no se le pone. Claro. Porque le gusta, le gusta hacer el facherita. Le queda muy lindo. Ah, sí. Mirá cómo sabe que estamos hablando de ella, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Es perrito! ¡Qué lindo! ¿Y siempre pasea por acá? Ah, ¿nena? Sí. ¿Y siempre...? Yo vivo para allá, pero vine a comprar el producto. Ah, muy bien. La comida. Ah, comida para la Luna. Mirá. ¿Cómo sabe, eh? Sí, sabe, sabe, sabe. ¿Qué te ocurre? Pregúntale por qué le puso Luna, barba. ¿Por qué? ¿De dónde son? De Border, y sí. ¿Por qué le puso Luna? Salió. Salió así. ¿Así? Sí, salió así. No, tomando unas copas y dijo, vamos a ponerle Luna. Compramos en Tigre, era así. Ah, ya venía con el nombre. Mi hija hinchó para que compremos un perrito para tener. Sí. Y bueno, y así fue. Compramos en el Tigre, la compramos. Estaba la mamá con ellos. Esa es nena. La compramos en Tigre. ¿Qué tú? Es una... Corta. Es un entretenimiento, ¿viste? Un entretenimiento. Luna. ¿Hace mucho lío, mucho despelote? No, 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 no. Se porta bien. Nosotros la acostumbramos, ¿viste? La compramos. Estos perritos son muy pegotes. Son muy, son muy mameros. Yo me siento a ver televisión y la tengo al lado. Sería papero entonces. Y bueno, son así. Son las razas que son cariñosos, se comportan de una manera muy especial. Se quiere irse la perro. Son autoritarios, mejor dicho. Mi señora es la líder. Yo le hago de todo a ella. Pero mi señora debe comer. Entonces, por ese lado, la eligen. Está muy tranquila. Yo no la puedo tocar a mi mujer, no la puedo abrazar. Se pone celosa. Hay celos. Sí. Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Se pone celosa porque usted le tira a los perros? No, no, porque yo lo puedo llegar a abrazar. Y entonces ella, viste, se enoja y empieza a ladrar. Y si puede, me tira el tarajón. Ah, braviza. Ah, bueno. ¿Pero usted qué opina de la legalización de la marihuana, Barbá? Acá me está preguntando, por interno, ¿usted qué opina acerca de la legalización de la marihuana? Mirá, ya está la altura del partido. Perfecto. Me gusta que empieces. Mientras se usa en forma normal... ¿Cómo se llama, señor? Sí, tampoco hay que meterse en la legalización. Es una cosa. Cuando se usa en forma desnormal, es otra. Por ejemplo, los tipos que... Los veo por la calle. O producen algún desmán. Ahí te vuelan. Fumado, vamos a romper todo. Cuando producen algún desmán, viste... Se está oliendo el olor a porro que tenés, barba. Porque hay gente directamente que está sacada, sacada. Contále que fumás barba. La marihuana y demás componentes. No, si sirve como medicina, me parece perfecto. Medicina, muy bien. Preguntale si probó alguna droga. Medicinal, ahí creo que debe haber productos dentro de la marihuana que sirve a la gente. Claro. ¿Usted alguna vez consumió, probó? No, nunca, nunca. En mi época no. ¿Probaría ahora? ¿Probaría eso? ¿Probaría? No, no lo he dicho. Existía, pero nosotros no lo damos cuenta. En forma más light. Mirá que sí, dice que sí bajo. A esta edad. Diría, bueno, vamos a ver qué pasa, qué acontece. Pepe. No, no. Está, después de una sequía, Patricio. Estoy así como estoy. Aceite, sí. Aceite, medicinal. ¿No es que está acá arriba? Tiene unos ricos, ricos. ¿Acá es este? Sí. Este y los demás. Estás charutero. Y si vos vas a la televisión, bueno. No, ahí ya otra cosa, más blanquita. No, 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 tranquilo, chicos. Ojo, ojo, ojo. Tenía salida por la croce. ¿Es verdad? Sí. Mejor dicho. Ideas del South. Salida por allá y una salida por acá. Ay, qué miedo tengo. Qué miedo tengo. Los que estaban bien, salían por ayer. Sí. Los que estaban pasados, porque había un bar adentro. Ah, salió por otro lado. Entre esto y esto. Entre esto y esto. Muchas gracias, Borba. Gracias al móvil. Hermoso, hermoso. Contamina, Borba, por la puta madre, mi amigo. Patricio. Me dieron ganas de ir a tiro con caniche. No, no tengo que ofender. No, claro, no, la verdad es que no nos ofendemos. Los veíamos a ellos, ¿viste? No, 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 bueno, bueno. Bien. Nadie, nadie. Un abrazo grande, señor. Mandamos saludos, gracias. Juan del Fleje, como siempre. Mira la perrita, está contenta. Se va, se va. Dijo su verdad el señor y se va, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver. Buenas, buenas. Estamos en vivo para todos los Vorter. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, por suerte. ¿Paseando los pichichos? Otro más, mirá. ¿Son tuyos? No, 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 no. Ay, por favor. Hoy es un día de muchos perritos. Adopten, chicos, no compren. Mirá, acá tenemos este. Ay, sí, por favor. Por favor, no compren perro ni gato. No tomes merca, chicos. Algo es Bento y ella es Ipa. Soy He-Man tirando a todas. Ipa. Sí. ¿Qué Ipa se llama? Por la birra. Ay, por favor. Es por la birra, ¿no? Por alguno que sí. ¿Y el otro cómo dijiste que se llama, Barba? Y el otro es Belto. Es Belto. Ay, es Belto. Ah, Beto, Beto. Ok. Ah, Beto. Mirá vos. Y Beto, ¿usted qué opina? Ay, no le gusta a él. Vergonzoso. Ay, quiero bajar la baliza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. ¿Cuánto sale un paseíto, Barba, hoy en día? ¿Cómo? ¿Cuánto sale un paseíto hoy en día? ¿Cuánto está el arancel, digamos, un paseíto? Y depende la cantidad de horas y depende los días. Puede ser por tres días o la semana. Está más o menos entre 5.000 y 7.000 pesos el paseo por mes. Por mes. Por mes. Perfecto. Estamos bien. A veces 8.000. También depende las horas y todo eso. Pero más o menos ese rango. ¿Y pasa que a veces te enrabietás con los perritos? Que me he enredado con las cuerdas. Sí. Sí, con las cuerdas, sí, un montón de veces. ¿Cuánto llegó a pasear? El máximo, ¿no? De una. ¿Cuál sería el máximo con el que vos salís? No, con el que yo salgo, 6. Pero tengo gente que pasea con 20 perros, un montón. Nicole Neumann. Sí, más o menos. Claro, claro. Sí, es una bocha de perros. ¿Perros grandes y perros chicos se juntan o tienen que ir separados? ¿Los perros se juntan o van separados? El tamaño, tamaño. Por tamaño, digo. Yo los paseo todos juntos, salvo que uno se lleve mal con otro, lo cambio de horario. Yo arranco a las 7 y media y estoy hasta la 1, 2, por ahí. Sí, entonces, si veo que él se lleva mal con ella, que no es el caso, aún no lo saco a pasear cuando ya termino con ella. Es muy difícil que se agarre. Claro. Mirá, hay que tener una estrategia entonces, ¿no? Barba, preguntarle el tema de legalización, seguramente el prejuicio dice que está a favor o no. Estamos buscando el testimonio más vivo en la calle. ¿Usted qué opina acerca de la legalización de la marihuana? No veo por qué no, es algo que se viene discutiendo hace mucho y creo que hay otras drogas como el alcohol, el tabaco que ya están legalizadas y no veo por qué la marihuana no. Ahí está, el testimonio vivo de la calle, ¿no? La gente quiere que se legalice la marihuana. Gracias, compañero. Gracias, hermano. Nos vemos en Crossoverísima. No está, no está, ¿qué jugador ahí atrás, Barba? ¿Estás seguro? ¿Sabés que sí? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. No, lo vi, porque me interesa ahí su opinión, me parece que puede sacar un gran testimonio. Sí, sí. Acerca de esto, sí. Claro, exacto. Allá voy, ¿eh? Estoy yendo, lento pero seguro. Pero cómo dice que andan mis jugadores. ¿Qué va a decir que es jugador, que es jugador? Ya sé, fenomenoide. ¿Qué estás tomando ahí? No, es un, para reponer fuerza del día de trabajo. Claro, tiene que reponer fuerza. Solo café, ¿no? Sí, sí, café, sí, solo. ¿No será irlandés ahí con un poquito de...? No, eso a la mañana. Ah, a la mañana. Claro, ahora ya no. Qué jugador. Para levantar. Este es jugador. Sí, después con un poquito de vodka también, viste, le ponemos así. Ah, vodka, ese sería el Rusovski. Claro, sí, sí, sí. Café Rusovski. Sí, lo tomo de Jardín Infante que lo estoy tomando. Ah, bien, Jardín. No, viste que te pega el estirón, todo eso. Sí, soy de pibe, soy así. Ah, bien, bien, bueno. No tiro ningún quejador. ¿Qué querés probar? No, no sé, no. ¿No? No, de golpe, digo, capaz me pega, me acomodo un poco. No, vale. Bueno, los últimos que probaron tomaron otro colectivo, pero... Ah, claro. Sí, 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 sí. ¿Fue ese señor? Eso sería un tema muy importante. Estamos buscando testimonios acá en la calle. ¿Qué opina la gente acerca de la legalización de la marihuana? ¿Qué opina la gente? O sea, en este caso, ¿qué opina usted? Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Tengo la gana de invitarle un porro ahora. No, lo vas a dejar doblar. Lógico. No. ¿Quién me va a dejar doblar el porro? Este es lo que es el otro. No, que fume, sí, sí. ¿Usted consume? No, cuando era chico. ¿Cuándo era chico? ¿Cuándo era bebé? Hace muy poquito. Dos semanas, tres semanas. Dos semanas, ahí está. Qué jugado. Lo tuve que dejar por el precio. ¿Por el precio? Qué jugado. Ahora le digo a Noe que baje y te deje uno. Hay que ver los precios, ¿no? No, 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 grantee, grantee. No le voy a vender. Pero vende, no, me parece que quiere ir. No, no se vende esos chicos. Claro, bueno, Noe, te comprometí en vivo. Sí. ¿Querés que baje ahora? Dale, dale, baja ahora. ¿Se puede? Bajo ahora. ¿Vas a bajar? Si el señor me dice que si yo bajo. Ah, bueno. Lo tengo vacío. Ahí está, mirá, está vacío. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Está bajando, ¿no? Te va a traer un coquito para que vos... Pero pará, pará, quiero que fume conmigo, quiero que me... Pero vas a dejar doblado, ¿sabes qué? Pero decíle que quiero que fume conmigo. Que no sea en cámara, por favor, Noelia. Lo único que te pido. ¿En cámara no? Que le dé una sequita conmigo. Eh, ¿usted está para fumar ahora, por ejemplo? No, ahora no, ahora estoy fumando esto, no. Claro, no, no. Y, pero, ¿un mezcladito? Mezclar es feo, no. ¿Un mezcladito con tabaco? No, no, no. No, no, no. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. La pensó. Bueno, decíle que me espere que ahí bajo, porque no sé si quiero hacer una trance en vivo. Dice, no, ya que esperes que va a bajar. Sí, 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 no te hagas problema, yo como una bolsita nylon de no sé unos cuantos. Ah, espectacular. Decíle que sí porque es muy barandero. Sí, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Que sí que está bien que tenga una bolsita porque es muy barandero. Hay bolsita y todo porque tiene mucho olor. Ah, bueno. Sí, 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 yo le pongo de afuera. ¿Qué es eso? Maravilloso. Maravilloso. Gracias, Marba, vamos a buscar más testimonios. Gracias. Por favor, muchas gracias, eh. Listo, perfecto. Me clarece. La gente opina, la gente piensa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en vivo para Bordel. ¿Qué es lo que estás esperando, Che? El 42. El 42. El 42, según tengo entendido, está por llegar. Bueno, muchas gracias por la data, gracias. Esto es servicio de... ...de investigación. Absolutamente, esto es en la calle. ¿Usted qué edad tiene, señorita? 26. Entonces, puedo preguntar, ¿qué opina usted acerca de la legalización de la marihuana? Me parece que es algo que debería haberse hecho hace rato. Ahí está. ¿Nadie dice que no es lindo? Como todo, lo que se prohíbe se alienta al narcotráfico, bueno, lo que ya sabemos. Perfecto. Qué coherencia. Muy bien. Pregunté tres veces ya. Las tres veces me dijeron, ¡eh! Cuatro. Bueno, está bien. ¿Qué estamos esperando, no? ¿Qué estamos esperando? ¿Usted consume? Sí. Sí. No tiene novia. Bueno, Noe, bajá. ¿Qué tiene? Bajá, Noe, que tenemos que hacer un montón de cosas, Noe. Noelia, tenés que bajar. Ah, ¿querés que baje? Pero vos querés que baje, me parece. No me hagas bajar, boludo, porque me dan ganas. Bajá, bajá, Noelia, bajá. Pero bajá debe hacer móvil, no a comerciar en vivo. No, no manean. No, qué sé. No, bueno. Cuidado, cuidado, Noelia, cuidado. En cualquier momento va a venir, ¿eh? Ah, muy bien. Ahí viene Noelia. Ah, está viniendo novia. Está viniendo Noelia. Pasé tu camión, Mili. Me informan. Pásame adentro. Ahí está, maneja todo, muy bien. Maneja el tránsito ahí. La cara de malo tenía ese, fuerte. ¿Qué hace, burrete? ¿Cómo está mi rey? Puñito. ¿Cómo te llamás? Salva. ¿Cómo? Salva. El barba, chiquito. ¿Cómo? Salva. Salva. Salva, Salva. Salvador. Ah, de Salvador. ¿Y de qué cuadro sos? Eh... Ay. Oye, qué. Barba. ¿Hincha de...? Eh, hincha de... Muy bien. Sí, bien. Eso. Barba. Puñito, tuqui. Sí. Está bajando Noelia. Atento, atento. Ahí está. La tenemos en vivo. A la señorita, la princesa, Noelia Cristal. ¿Cómo estás, reina? Con todo, Noelia. Bien. ¿Un sol? Recién llego de... Te dice, ay, me escucho a mí, odio. Pero está... Ay, no. ¿Cómo hago para no escucharme a mí? No, no hay manera. No hay manera. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos de maravilla acá. Tengo que regalar algo a quien es jugador. Sí, odio. Sí. Y no me acuerdo para qué. Y no, a ver, no te pregunté tu nombre. ¿Cómo era tu nombre? Camila. Camila. ¿Estás por una sequita? No. Ah, ok, 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 ok. Tiene que seguir a su día. Ah, no, está perfecto, está perfecto. Me gustaría que entre los dos se paren a alguien y entrevisten a alguien en la calle, Barba, si es posible. ¿Qué momento? Nunca la vi a Noelia Movilera. Vamos para la esquina, vamos para la esquina. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, caballero? No, no. ¿Quieres hacer un salario breve sobre el esquema? ¡Ey! Ay, cómo le pasó. ¡Hala, educado! ¿Cómo le pasó? No, no estaría. A ver, dame un segundito. ¿Cómo le va, campeón? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Está laburando? Laburando. ¿Mucho laburo o qué? No, tranquilo, y reparto agua. Ah, muy bien, hay que tener mucho aguante. Aguante. Che, legalización de la marihuana, ¿sí o no? Mirá, yo soy recuperado. Uh, ok. Yo soy recuperado de todo tipo de drogas, alcohol. No estoy ni en contra ni a favor. Cada cual puede hacer lo que quiere. Vale. Se abstienen. Me abstengo. Me abstengo. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, así... Me he internado, ¿eh? Epa. Bueno, bien, entonces. Felicitaciones. Gracias. A seguir así, compañero. A seguir así. Éxitos. Mirá, con agua. Muy bien, claro. Bueno, con el agüita. La calle nos habla. Qué bontería, ¿eh? Qué bontería. Cuando estás angelado, estás angelado, ¿viste? No. A ver, ¿quién más? A ver. A ver. ¿Quién quiere venir a nosotros? ¿Quién quiere? Vengan. Esto, esto. Muy, pero muy buenas tardes. En vivo para vos. No, ¿qué están vendiendo? No, no están vendiendo. Yo asusto a la gente, ¿eh? Un tiempo compartido, Fresele. Yo asusto a la gente. Yo no la traigo. No soy de esas. Pero lo que sí es un día muy lindo. Salió el sol. Qué lindo. Sí. La verdad que sí, ¿eh? Guay, viene una chica en bicicleta. La podemos tirar para que caiga. Frenala. Chao. Hola. Buenas. ¿Cómo estás, campeón? ¿Todo bien? ¿Quiere ir a hacer una breve encuesta sobre matrimonios? Bueno, al parecer, no. No, no. No habría mucho... Hola. Mucho cuórum. ¡Ay! ¿Qué pareció? Me asusté. Me asusté. Me asusté muchísimo, chicos. Está bien. Un buen susto, ¿no? Sustos que dan gusto. Fíjate, porque yo tengo esto, entonces capaz no me tenés que filmar todo el tiempo. Claro. Ah, ok. Ok. No, quizás no. Está aprendiendo un palo santo. Sí, Julio, te escucho. Sí, la temperatura, Barba. ¿Cómo está la calle? La temperatura estamos oscilando unos 18 graditos. Ah, divino. El pelado, Barba. El pelado mío, el fato de periodista, dice que ahí tenés algo. ¿Tenés con auriculares? Sí, sí. A ver, no. Hay gente con auriculares. Ah, ok. ¿Te asustó a día de acuerdo, eh? ¿Te asusto? No, no. Me fue, se le fue, se le fue. Se me fue. Le iba a reasustar. Es difícil esto. Ahí viene alguien, ahí viene alguien. Está difícil, pero se puede. Esta, esta sí. Hay cosas muy... Uy, uy, se me pierde. El vendedor de Tatax. ¿El vendedor de qué? Tatax. ¿Qué es eso? Las tutucas. Ah, las tutucas. Tatax. ¿Eso es en qué idioma? En el mío. Tatax, me gustan las Tatax. Bueno, eh... ¿Qué pasa a ella también? ¿Le pasaste al jugador? No. ¿Querés ir? No, 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 chicos, chicos, chicos. No podemos, ¿no? No, ahora en un rato. O sea, cortemos cuando estoy a punto de darle. Ahí está, claro. O fuera de plano. ¿Qué, Juli? Ok. ¿Qué, Juli? A ver. A ver, a ver. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? ¿Estamos en vivo para Vorterix? No, no hay ningún problema. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí está, sí. No se escapa. Sí. No, no quiere. Hola, señora. Buen día para Vorterix. Buenas, buenas. Ahí se frenó. ¿Por qué va a tomar el colectivo? ¿Cómo le va, señora? Estamos en vivo para Vorterix. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? ¿Qué colectivo está esperando? 63. 63. Ok. ¿Usted es de por aquí? No. Bueno, yo te lo consigo, ¿eh? Te consigo el 63. Por ahora no, ¿eh? Te la debo. Lo tengo agotado. A ver, vamos a ver qué pasa. Mientras el semáforo me deje. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Uy, se me puso. Uy, uy, uy. Acá me pisa. Che, lo vemos, ¿eh? Dale, corté ese bien. Corté ese bien, ay, no perdimos un personaje. No perdimos un personaje. Se me fue, se me fue. Me gusta el semáforo en rojo, te digo, ¿eh? Para agarrar a gente, sí. Se pone en rojo y te encaro uno, así, de un día. ¿Cómo me estás...? ¿Qué estás haciendo? Tendría que haber bajado los anteojos negros, me di cuenta. Está el sol picante, el sol picante. Sí, pero el sol. Por fin vi el sol. ¿Ves qué gaferita? Yo soy gaferita. Pero quédense tranquilos porque ahora corta el semáforo y va a venir una persona increíble. Hola, que se viene. Ay, perdón. Dale, tranquila vos. No me da ningún problema. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tosiendo? Sí, sí. A ver, a ver. Uy, mirá qué pedazo de campera. Brother, tenés una campera espectacular, bro. Ah, bueno. Bueno. Espero que llegues temprano, entonces. Compañero. Sí, alta campera. Era alta campera. Alta campera. Ahí, aprovecha ahora. Ahí está. Buena, buena, buena. Estamos en vivo para Vorterix. ¿Qué está haciendo? ¿Está laburando? Sí. ¿Hasta dónde tenés que ir ahora? Ahorita voy al final de Álvarez Tomás. Al final de Álvarez Tomás. Esta, acá a la derecha. Sí, a la derecha. Perfecto. Bien. La seguridad, tenga cuidado porque acá hay gente que está intentando cosas. Bueno, nada. Suerte, entonces. ¿Qué está llevando? ¿Qué tiene la mano? ¿Qué lleva? Mi teléfono. Ah, el teléfono. Lo que no tenés, Barba. Ah, mirá. ¿Cómo, Julio? No, nada, nada. Ah, bueno. Se puso en verde. Suerte, éxito. Ahí se va. Ahí va. Che, una poronga por ahora el móvil, ¿eh? Sí. Eh, Barba. La verdad que va. Un tiro más. Uno, uno, ¿eh? Un tiro más. Ay, ay, ay. Un tiro más. Acá se... Ay, ay, ay. Buenas, buenas, buenas. Sí, 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 sí. ¿Sabés por qué? Te voy a explicar. Todos estos que ven acá me dijeron sí, sí, sí. No. No hay manera. ¿Cómo le va, señora? Uy, esto, esto, esto viene, viene. ¿Sabés qué es como un buzol de novia atrás? No había visto. Viene para atrás esto, Julio, ¿eh? Yo te digo un tiro más y cerramos, Barba. Sí, sí, sí. Pero lo tengo que meter. Calle, salva. Burretín. Ahí va a parar. ¿Lo conoces a Mariano Yudica? Mariano Yudica. ¿Eh? ¿Lo conoces a Mariano Yudica? Sí. ¿Ah, sí? Sí, lo conoce. ¿Y quién es? No sé. Ah, viste, te conoces Mariano Yudica, vos. Le presta motos a los chicos Mariano Yudica. Barba. Sí, Julio. Vamos a la esquina, por favor. ¿Cómo, cómo? Vamos a la esquina a ver si conseguís a alguien más. A ver, vamos a la esquina. Sí. Chao. Ah, sí, esto es televisión verdad. Porta tres porongas. A ver. ¿Más a ella? No, 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 no. Bueno. Ahí, ahí, te me pierdo. Ahí está, ahora sí. Bueno, la verdad que está... Está complicado el móvil. Tendría que caer una magia. Sí. Tenés que ver a alguien viniendo... Tenés que ver a alguien que venga desde lejos caminando, que no te puede esquivar. Sí. Sí. El señor no gustaría, pero está en la bici. Es como expert, pero más bien. Ay, es expert. No, como arranco con todo. Ah, pa. Sí, 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 sí. Ay, te escucho. Se me va el retorno por momentos. No está pasando nada. Eso también pasa. Allá, allá en el McDonald's, se pierde, ¿no? La señal. No, no. Además pasaríamos con el cable por ahí. Ah, el cable. El cable, el cable, el cable. Gritales desde acá. Bueno, allá. ¿Qué hacen ustedes arriba? No, nada. Aquí estamos rezando para que les pase a alguien ahí y se quede. Bueno. ¡Recondo! 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 Muy interesante. Pará, pará. Viene uno por allá que me parece... Ojo, ¿eh? Oh, este salva a todos. Oh, no. Este va a ser espectacular. Ojo, ojo. Sí. Sigue hablando, sigue hablando. Mirá, mirá. Lo tengo, pero no es por donde estamos mirando. No. Tengo uno, tengo uno. Lo tengo. Y dale. Dale. ¿Cómo le va, compañero? Estamos en vivo para Vorterix. Ay, no. Lo tenías. Barba. Era todo ahí. Era todo ahí, perdiste. Barba, es hora que te despidas. No me queda otra, ¿eh? No, pero esto se me está por cambiar, Albert. Es hora que te despidas. Encima, esto es terrible porque yo le cuento a la gente. Detrás de cámara tengo cuatro personas. Nadie, acá, allá, allá, allá. No sé, no sé. A ver, dame un segundito. ¿Cómo estás, compañero? Estamos en vivo para Vorterix. Estoy en medio de la calle. Estás a full, ¿no? Estoy en medio de la calle. Tranquilo, no, no. No, no. No sé en la agenda 20-30. Ahí está. No, no, no. ¿Qué dijo? No entendí muy bien que me dijo, pero... No, la agenda 20-30. Pará, ¿qué es la agenda 20-30? No, la calle me dijo. Yo también. Ay, qué divertido. ¿Qué será lo que dijo? Sí, sí, yo. Agenda 20-30 entendí yo. No, la agenda 20-30. No, me dice. Bueno. ¿Viste algo? Era así al, no. Lo que vos quieras. No sé, no sé lo que... Bueno, la verdad que bastante choto el móvil de hoy. Creo que dejé la vara muy alta en los anteriores. Sí, le diste todo en los anteriores. Sí puede pasar, Barba, que a veces uno viene tan arriba y después... Pero arrancaste bien con perros, arrancaste bien ahí con un señor opinando, o un pasador opinando. Viste muy bien, hubo momentos tiernos, momentos... Ay, ya me quemé. Hubo perritos. ¿Con qué? Con una fogata que tengo acá. ¿Y él? ¿Atrás? Ay, no te lo puedo creer. Ay, no, 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 no. No puede ser. Vamos despacito. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, sí. ¿Es para por algo en especial la entrevista? No, estamos en vivo para Vorterix. ¿Para Vorterix? ¿O qué? ¿Qué? Está dormidísimo. Nieta. ¿Nieta? Nieta, Gema. Gema, no la quiero despertar. Es preciosa. No, pero no está enterada de absolutamente nada. No, 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 nada. Las mediecitas. Ay, no puede ser. ¿Y siempre pasé así? No, no es usual que pasé así, pero hoy viene de un trámite y entonces está así, entregada. ¿Planchó? Planchó mal, planchó mal, chicos. ¿Muy pesada? Mucho, para la busi, para la busi. Barba, Barba. Mami por allá. A 90 grados está el asunto. Sí, Julio, ¿cómo? ¿Lo ves al señor que está ahí mirándote al costado, a tu derecha? Eso lo puedo ver en algún lugar. En Vorterix. En Vorterix. En Vorterix. A tu derecha, Barba. Sí, sí. ¿Cómo, Julio? A tu derecha un señor. Te estaba mirando muy intensamente. Un señor. Bueno, che, un gusto, ¿eh? Gracias. Chao. Chao. No, no, no. Ni se enteró. Qué bueno poder dormir así. Uf, hasta ahora. Iván Noble. Oh. Hermoso. Chao, gracias. A ver, a ver. No, no, no. Vamos a ir despidiendo. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo dice que andan? ¿Todo en orden? ¿Qué andan haciendo? Venimos a buscar unas entradas para los Gans. ¿Para los Gans? ¿Ellos van a los Gans? ¿Se la están comprando a Tebo? No, no, no. Las había comprado en All Access. Ah, no, no. Tebo. No, eh. ¿Quién es el fan a los dos de los Gans? ¿Los dos juntos o hay uno que lleva al otro? ¿Hay alguno, alguna más fan que otro de los Gans? Yo. Sí. Un poco. Un poco más. Él no tanto. Yo los voy a ir a ver con mi prima. A mí me dejó afuera. No. ¿Ah, vos no vas? No. 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 Yo no me quiero ir para venir a buscar las entradas. Oh. Algo así. Es una acusación muy fuerte la que está haciendo el compañero. Le dije si quería venir, me dijo que no. No tenés una entrada más porque está Milly en el piso que le falta una entrada. Yo una entrada más no tengo, pero sé que adentro del Vorterix hay alguien que está vendiendo. ¡Opa! Esto es terrible. Esto es terrible lo que está pasando. Y ahí está. Te está diciendo, anda abajo, Milly, compra. Compra la rata. Bueno, entonces, ahí. Ahí se consigue. Bueno, che, Milly, ojo, eh. Escuchame, ¿es más fan de Axel de Slash? ¿Cómo, cómo? ¿Más fan de Axel de Slash? ¿Cuál es su etiqueta? Si yo te voy a elegir, ¿Axel o Slash? Slash. Slash. ¿Vos, compañero? Slash. ¿Y qué va a decir, no? Está muy cómodo. ¿Va a decir Axel? Complica todo. Me separo. Básicamente, básicamente. ¿Hace cuánto que están, Barbita? ¿Hace cuánto están juntos? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cómo hacen? No sé. ¿Cómo hacen? No sé. Ella se ríe todo. Pero, sí, hace cuatro años. Barbá, contale un chiste que ella se ríe de todo. La verdad que, por cierto, nos llevamos bastante bien. ¿Por ahora? Por ahora, dice. Por ahora. Acá, Julio Leiva me está diciendo una característica tuya, quizás, muy risueña. Me dijo que cuente un chiste. Escuchá, escuchá. No, yo, yo, yo. Yo, escuchá. Escuchá, este es buenísimo. Resulta que me quise comprar una estufa. 45 lucas, me decían. Le digo, pará, hermano, esto es una estafa. No, no, es una estufa. Está bueno, es muy bueno. ¿Aprobado? Está aprobado. Es una pelotudez enorme, ¿eh? Pasa, pasa. Pasa. Family Friendly, por lo menos. Ahí está, güey. Ahí está. Yo todos los martes vengo a hacer estas pelotudez acá, así que están invitados. Andan paseando los martes. Se vienen. En realidad, nos fuimos a vivir a San Martín de los Andes hace un año. Opa. Pero yo me pienso volver, así que... ¿Y usted? Sí, tenemos que volver por... Yo tengo que terminar la carrera, ella por trabajo quiere volver, así que... ¿Qué carrera? Estamos prendiendo la vuelta. ¿Cómo, Julio? ¿Qué carrera? ¿Qué carrera, che? Profesorado de Historia. Bien. Profesorado de Historia, los dos. No, él es Historia, yo soy técnica en Relaciones Públicas, hace una semana. ¡Felicitación! ¡Felicitación! Muy bien, estoy hablando con profesionales, no sabía vos. Algo así. Bueno, muy bien, así que de San Martín de los Andes. Bueno, los mejores éxitos, cuatro años, la verdad, mi relación más larga fueron seis meses. Así que vos me decís cuatro años y digo, ¿cómo será? Pero siempre se puede apostar. No tiró ningún chiste con Historia. No, está bien. Se puede, se puede. Se logra. Ok, ok. ¿Cómo, Julio? No, nada, Barba, cerramos el móvil y gracias, eh, a las chicas y al muchacho. Gracias, chistes, gracias por la onda. Suerte con los gans. Gracias. Bueno, Julio. Sí. Es todo de aquí, la verdad que se me está cortando un poco el retorno. El móvil fue medio una garcha, pero es lo que hay. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Gracias, papurro. Vamos. Pero bueno, haciendo lo posible, Julio. Perfecto, Barba, un placer, como siempre, el móvil. Hay veces que se tiene más suerte, otras veces que menos, pero lo que importa siempre es intentar. Sí, se me cortó justo, así que te voy a decir, sí. Hiciste una alegoría, así sensible, todo, y no. Bueno, te mando un abrazo, Barba. Un abrazo adelante, Julio Leyva. Abrazo, el Barba móvil, ahí en la esquina de Álvarez, Tomás y Federico, la Cruze.